Tema del Día Nos acompaña en este momento la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, está aquí ya con nosotros para hablar justamente sobre ese tema. ¿Departamento Chicharrones Varios? Sí, exactamente. Doctora Zamora, bienvenida a Colombia Radio. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para Dani, para Zahira y para todos los oyentes y que nos están viendo. Quienes estamos en sintonía en este momento en Colombia y en el mundo, preguntamos, bueno, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se encarga justamente de todos los procesos de defender, como su nombre lo indica, jurídicamente en los estrados ante la justicia al Estado colombiano por múltiples demandas, por situaciones que ocurren. Usted tiene una larga experiencia en el tema judicial, doctora Zamora. Bueno, ¿cuáles son esas labores fundamentales que hace la agencia? Bueno, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como bien lo has dicho, es aquella entidad del Estado que defiende al Estado. Pero no solamente la defensa, que eso es fundamental, lograr una defensa de calidad, lograr una gran preparación en los defensores y defensoras del Estado, los jefes de las oficinas jurídicas, con ellos tenemos toda esta interacción, sino también la otra línea nuestra, muy importante, es la prevención del daño antijurídico. Esto significa encontrar aquellos aspectos, aquellas situaciones que están generando esa conflictividad y poder lograr atacarla, digámoslo así, para bajar esa litigiosidad y efectivamente eso se traduce en recursos al Estado que no se van a perder en unas, digamos, demandas en las cuales pierde el Estado, sino también esto significa que estos recursos se van a invertir en las necesidades más grandes de los colombianos. Sí, 7.16. Bueno, hemos escuchado mucho tiempo cubriendo medios y lo escuchan también ustedes a través de los medios tradicionales las demandas contra el Estado colombiano, por múltiples temas, alguna multinacional o ciudadanos o grupos gigantes demandan al Estado y no por dos pesos, a veces por millones. Sí, exactamente. ¿Cuáles son esas demandas? Y cuando gana el Estado, ahí sí no hay ruido, digo, ahí sí no hay difusión. Sí, exactamente. ¿Cuáles son esas demandas que están así en proceso? Bueno, tenemos un promedio en este momento en donde interviene la agencia alrededor de 350 mil procesos. Tenemos también la defensa internacional en el sistema interamericano, hay en este momento alrededor de unos 700 casos en el sistema interamericano. Procesos, digamos, en Colombia, la mayoría son ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde tenemos un proceso muy grande, pero, digamos, en el cual refleja una de las situaciones más graves del país, que es el desplazamiento forzado. Aquí hablamos siempre en pretensiones casi de billones de pesos y podemos decirlo con toda la seguridad y con una gran satisfacción, entre la... para 2022 logramos un ahorro al Estado de 62.3 billones de pesos en las demandas exitosas. El nivel de éxito ha subido muchísimo, ya vamos por un 62%. Esto significa que todas las estrategias de defensa del Estado están siendo muy efectivas, tanto nacional como internacionalmente, en aquello que podemos ver los laudos favorables al Estado o en aquellos casos en los cuales, si bien puede haber un laudo desfavorable, el valor de las pretensiones nunca es aquel en el cual ha sido la solicitud hecha por los demandantes y, en este caso, inversionistas extranjeros. Tenemos un panorama inmenso de defensa, pero especialmente yo hago énfasis en la prevención del daño antijurídico. Esto significa hoy en día buscar estas alternativas de soluciones amistosas, de búsqueda de medios alternativos de solución de conflictos que permitan precisamente no solamente el desgaste a la administración de justicia, sino la búsqueda de una solución temprana que va también encaminada al ahorro al Estado de esos recursos. Doctora Zamora, justamente usted menciona la palabra soluciones y hay un tema en específico que son las soluciones amistosas. ¿De qué trata esto? Bueno, en el sistema interamericano, que es en dos, digamos, en dos instancias, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, los procesos pasan primero por la Comisión Interamericana. Esto significa que allí se hace un análisis, un estudio de fondo para ver la viabilidad de ese caso que se ha llevado allí a la Comisión Interamericana y hay casos en los cuales el Estado, desde su inicio, sabe perfectamente que allí hay lugar a un reconocimiento de responsabilidad. Entonces, avanzamos en ese ejercicio y logramos un acuerdo, llamémoslo así, entre las víctimas y el Estado, lo que significa un altísimo grado de satisfacción a las víctimas y esto lo hemos privilegiado. Digamos que este es un sello que hemos querido desde esta nueva administración, privilegiar las soluciones amistosas. Claro está donde sea posible hacerlo, pero esto tiene, uno, un ahorro al Estado, una, digamos, un grado de satisfacción porque el proceso no va a enviarse a la Corte, sino va a lograr solucionarse de manera amistosa y muy satisfactoria para quien ha sido víctima de un hecho tan grave como son los casos de conflicto armado. Doctora Zamora, usted menciona que hay unos casos en específicos en los que pueda aplicar estas soluciones amistosas. ¿Nos puede contar cuáles son, o poner un ejemplo, de cuáles son esos casos específicos? Sí, yo lo puedo contar ya en este momento, incluso estamos en un proceso de homologación porque ese acuerdo que se llega entre víctimas y Estado tiene que ser homologado posteriormente por la Comisión Interamericana, es decir, darle esa validez, esa seguridad jurídica y por esa razón ya en este momento vamos por 22 casos de soluciones amistosas, siendo todos, como les digo, de un altísimo grado de satisfacción. La semana pasada tuvimos una reunión de trabajo con el relator para Colombia de la Comisión Interamericana, un caso muy importante de una violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, el caso del profesor Freiter, un sindicalista, profesor universitario de Barranquilla de la Universidad del Atlántico. Allí se, en octubre del año pasado, en septiembre, perdón, del año pasado, se elevó un memorial, un monumento en su honor, en su memoria, en un parque de Barranquilla con toda la comunidad. Esto, como les digo, constituye un grado altísimo de satisfacción. De otro lado, sus hijos han solicitado y el Estado ha estado de acuerdo en contribuir a su capacitación, a continuar sus estudios, incluso uno de ellos en el exterior y el Estado colombiano está en este momento cumpliendo con ese compromiso, honrando la palabra, y uno de sus hijos está cursando sus estudios en el exterior. Así vemos miles de acciones muy satisfactorias para las víctimas en las cuales se puede lograr esa solución amistosa. Le quería yo justamente preguntar por eso, directora, porque entiendo que es una labor bien importante y compleja la defensa jurídica del Estado, pero también entendiendo las necesidades y las demandas que hace el pueblo colombiano, porque claramente si alguien demanda o tiene un tema, pues debe ser por algo. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Para lo que usted menciona mucho, poderle ahorrar al Estado, pero también darle esa respuesta a esa víctima, que no sea solo el ahorro para el Estado, sino que esa víctima también encuentre ese respaldo y la solución a esa problemática. Sí, exactamente. Cuando hablamos de los procesos en Colombia, ante lo contencioso, por ejemplo, ahí hay un nivel de ahorro que es medible, que es cuantificable, que es el que yo les comento a ustedes cómo se ha logrado durante este tiempo de un trabajo muy exitoso de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Pero cuando ya nos vamos al nivel de los procesos o de los casos que están en el sistema interamericano, aquí no solamente es ese ahorro, o sea, que no pase a la Corte, que se logre culminar allí toda la actuación del Estado, sino lo más importante es que la víctima logra de alguna forma reparar, y reparar puede ser no solamente en aspectos económicos o de compensación económica, sino también en aspectos que pueden ser para continuar su vida, que quedó truncada con un hecho tan lamentable como la pérdida de un ser querido en situaciones, en una masacre, en situaciones tan graves. Y también actos simbólicos que significan el reconocimiento de responsabilidad, la solicitud de perdón. Recordemos cómo el año pasado el presidente estuvo en un acto de reconocimiento en Medellín, en Medellín, que fueron las masacres de Ituango, las masacres del Aro y la Granja, y allí, delante de las víctimas, les ofreció el perdón, les dijo cuánto sentía el Estado, el daño que les había causado. Esas palabras son fundamentales para lograr paz, para lograr sanar el dolor que han llevado por tantos años. Hay una imagen, y la imagen a veces habla más que mil palabras, ¿no? Y es la imagen del presidente abrazando a las víctimas de esas dos masacres del Aro y también allí en Ituango. Doctora Zamora, para concretar el dato, mencionaba usted, hay un 62% de nivel de éxito en los procesos que tiene. Exactamente. Ante el sistema interamericano, ¿cuánto es ese ahorro en cifras? Bueno, en cifras hay, por lo que les digo, hay un gran componente emocional. Que es lo más importante, pero... Sí, exactamente. A nivel internacional, tenemos no solamente el sistema interamericano, sino también los tribunales de inversión, en los cuales, basados en los tratados de libre comercio, inversionistas extranjeros demandan a Colombia al considerar que, pues, por varias causas, consideran que tienen el derecho de hacerlo, y así es. Y efectivamente, lo importante es que Colombia allí ejerce una gran defensa, una estrategia muy estructurada para poder defender al Estado. Y se ha logrado un nivel de ahorro de 18 billones de pesos en casos exitosos, en los que Colombia ha logrado a su favor fallos a través de las decisiones de tribunales de inversión o tribunales internacionales de inversión. 18 billones. Sí, exactamente. Cifra no menor. Ya se habla de millones y de procesos, 250 mil procesos en Colombia, los 700 casos en el sistema interamericano, procesos ante lo contencioso administrativo. Ya vamos a hablar de temas chéveres. En un segundito aquí, Zahira, ya le va a hacer nuestra pregunta de rigor con nuestro numeral y otros temas chéveres como el ciclismo. Por ahí estuve, por ahí me estuvo contando un pajarito acerca del ciclismo. Doctora Zamora, antes de ir con esos temas, ¿cuántos procesos heredó el gobierno del cambio en su despacho, en la Agencia Nacional Jurídica del Estado, con esas pretensiones que venían y por qué demandaban más a Colombia? Bueno, el cambio de gobierno no impacta en el número de procesos. Yo creo que lo importante es lograr precisamente que hoy en día que está vigente una ley, que es la Ley 2220 de 2022, que entró en vigencia este año, va a permitir que veamos esa disminución en la litigiosidad porque precisamente va a prevalecer la conciliación, la mediación, las soluciones que permitan no acudir ante la rama judicial, ante nuestros jueces y todo lo que significa los procesos, sino que se busquen alternativas que hoy en día estamos pendientes de la reglamentación por parte del Ministerio de Justicia con el fin de privilegiar todas estas acciones que van a permitir ese ahorro. Digamos que ese cambio de gobierno no se ve reflejado en el número de procesos, pero sí digamos que ya nos toca a nosotros la implementación de la Ley 2220, la Ley de Conciliación, que va a ser muy favorable para el país generar esa cultura en la búsqueda de soluciones que permitan, como le digo yo, la disminución de la litigiosidad. Doctora Zamora, hay un tema muy importante que quisiéramos rescatar para que nos cuente cómo va ese proceso y es sobre centros poblados. Esta situación con Mintic, los 70 mil millones de pesos, han pasado dos años, ¿qué nos puede contar sobre esto? Bueno, en este es el primer caso donde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está interviniendo de manera directa, su directora. Yo estoy presente en todas las audiencias en las cuales se está en este momento en diferentes niveles. Unos están acusados, otros están en proceso de preacuerdo, otros están en principio de oportunidad, es decir, en diferentes estadios. Pero en este momento estamos en una situación muy favorable y es que la agencia ha intervenido y ha apoyado, digámoslo de esta manera, como víctima, como representante de víctima, un proceso de mediación. La mediación es una figura que trae el proceso penal, que está contemplada en nuestro Código de Procedimiento Penal, en la Ley 906 de 2004, que permite lograr una reparación a la víctima, esto es de manera voluntaria, y se pone en manos de un tercero. En este caso, la Universidad Libre, ayer emitió un comunicado de prensa donde ella va a ser la mediadora, la Universidad Libre, el Centro de Conciliación de la Universidad Libre, una universidad certificada por la Fiscalía General de la Nación, en donde se va a poner en manos del mediador, la Universidad Libre, esta voluntad de dos de los procesados, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, quienes han manifestado su interés de reparación a la víctima. Así es que se seguirá todo este proceso, porque finalmente el proceso penal es fundamental en ese componente de justicia, de verdad, de justicia y de reparación a la víctima. En estos casos, digámoslo, tan grandes, donde el Estado ha perdido tanto, es fundamental que se piense en la reparación a la víctima. ¿Nos confirma usted, doctora Zamora, que lo de Centros Poblados se va a conciliación? Sí, claro, pero no en materia, digámoslo, el proceso continúa, continúa ante los jueces, continúa en los estados en que se encuentran en este momento, pero hay una posibilidad de mediación paralela al proceso penal, que es fundamental para la recuperación de los recursos del Estado, por lo menos en el caso de dos de los procesados que han manifestado voluntariamente acogerse al proceso de mediación. Y esa reparación a las víctimas, si sigue este proceso con la Universidad Libre, con su centro de conciliación, finalmente las víctimas, ¿cómo se van a ver favorecidas? Sí, en este caso ellos han presentado una propuesta que todavía está en estudio y va a estar en estudio en la Universidad Libre, y es precisamente lograr la conexión de Internet en aquellas escuelas donde no se pudo realizar, y recordemos cómo este era un proyecto muy ambicioso del Estado para llegar a los sitios más, digamos, más profundos de esa Colombia, donde es imposible la señal de Internet, donde los niños van a las escuelas, pero que no tienen estos medios que les facilite una mejor calidad de la educación. Por lo tanto, esa propuesta está en puntos ubicados en las escuelas, ya lógicamente esto es parte de la mediación, cuáles puntos, la calidad, digamos, el compromiso de que esto se cumpla, y por eso es tan importante este proceso de mediación que se inicia con la Universidad Libre. Noticia en Colombia Radio, entonces, una propuesta paralela al proceso penal, y eso debe quedar claro, de dos de los implicados en este proceso, Tapia y Duque, de reparar a las víctimas con esos puntos que hacen parte de la conciliación para ver en qué puntos, ¿se sabe cuántos o todavía no se sabe? Sí, pues la propuesta inicial son 200 algo puntos, pero esto es un parte de lo que deben resolver con el mediador, exactamente los sitios, el tiempo de duración del contrato de conexión, la calidad, el compromiso serio para cumplir con los niños de esas escuelas tan abandonadas por nuestro país. Justamente le quería preguntar, o sea, ¿se entiende entonces que las víctimas, además del centro educativo, también son los niños y niñas que hacen parte de ese centro educativo? Sí, claro, además cuando la señal logra estar ahí en ese punto de la escuela, también favorece a la comunidad, entonces también puede ser un centro en el cual la comunidad puede lograr precisamente esas posibilidades de conexión, y lo ve uno en la ruralidad, como la escuela convoca a muchas veces a la comunidad alrededor para que puedan también tener conexión. Directora, 7 de la mañana, 31 minutos, quiero preguntarle porque si bien hay personas que demandan y tendrán su justa causa, me imagino que también se puede volver un negocio, ¿usted considera que también se vuelve un negocio de mandar al Estado en ciertos casos? Sí, realmente debo reconocerlo como, digamos, esa era la situación antes de la creación de la agencia, donde el mejor negocio era demandar al Estado, el Estado no se defendía o lo hacía de manera deficiente, y por esa razón este era un ahorro que tenía el demandante para lograr obtener una sentencia favorable. Hoy en día tenemos defensores de una altísima calidad, nosotros estamos trabajando desde la agencia con la SAP para la preparación de los defensores del Estado, para que esto sea un trabajo muy profesional y muy especializado, y por esa razón hoy en día encontramos esa baja en esos índices de litigiosidad, porque precisamente se está realizando una defensa de calidad. Digamos que también vemos muchos casos en los cuales el Estado es demandado por grupos de abogados en determinados temas que ya nos estamos poniendo la lupa sobre ellos, sobre temas de pensiones, sobre esos temas son muy delicados, y por esa razón merecen un espacio especial de revisión, porque vemos que en esto hay también intereses distintos al interés legítimo que tú te refieres del derecho a obtener una indemnización o un reconocimiento de diferente naturaleza. Entonces en eso estamos muy cuidadosos y trabajando con mucho interés para evitar ese tipo de situaciones. 733 en nuestro numeral Yo Dialogo Con, estamos con la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora. ¿Asímos cómo le fue con el acero o cómo le va con el caballito de acero? Bueno, y un dato, ¿le molesta aún que le recuerden como la dama de hierro de la fiscalía? Bueno, ese nombre se lo gana uno cuando tiene unos procesos tan duros y tan difíciles como estuve en la fiscalía, y claro, lo recibe uno con mucho honor, pero ese ya quedó allá. Ahora hablemos del caballito de acero, el ciclismo. Exacto. Practica ciclismo, ¿no? No, me encanta, claro que sí, me encanta y no me imaginé que lo supieran. Muchas cosas sabemos. Y espere que vienen otras dos. Me encanta el ciclismo, es un deporte muy lindo, es una emoción, la sensación que tiene uno, sobre todo en nuestro país con ese paisaje tan hermoso, y además de ver tantos ciclistas, o sea, cada día aumenta más mujeres, niños, personas de todos los estratos sociales. El ciclismo une al país, es algo maravilloso. El caballito de acero y las grandes gestas de nuestros ciclistas colombianos en el mundo. Pero no solo le gusta montar bicicleta. No, no, no. Es que tenemos, estamos dateados. Estamos dateados, directora. Nos dieron bien el dato. Cuando tiene tiempo libre, que me imagino que, pues, de repente no es mucho, le gusta montar bicicleta, pero también nos contaban por ahí que le gusta cocinar. ¿Cómo le va en ese tema? ¿Cuál es ese plato que de pronto un día nos invite a comer a su casa? Claro, muchísimo cordialmente invitados. Con el que le va muy bien. ¿Cuál es ese plato? Me encanta cocinar. Siento que cada vez que pongo un ingrediente es una manera como de honrar a los amigos, como a la familia. Y me gusta preparar la paella, me gusta, sí, hice hace un tiempo corto una paella para amigos muy queridos con los que trabajamos en la Corte Suprema, a quienes recuerdo todo el tiempo. Y eso es una manera de honrar a los amigos, de decirles cuánto los quiero, cuánto los estimo en cada momento en que está uno preparando la comida. Cada instante es una manera de decirle a las personas cuánto los llevamos en el corazón. Gastronomía, deporte, pero también sabemos que le gusta escribir cuentos. Ah, sí. Cuéntenos de eso, de dónde nace. Cuéntenos tu cuento. Exactamente. No, a mí me encanta escribir, me gusta incluso, yo siempre en la familia soy la que piensa en las palabras de algo, o sea, el día de tal, el día de... Sí. Es la vocera, la que piensa en palabras. La del discurso, y además pues amigos me dicen, ay, escríbame tal cosa. Sí, y yo recuerdo que había un personaje en Colombia que era Simifu. Sí. El famoso Simifu escribía discursos por encargo y era muy chistoso porque es que un discurso o unas palabras llevan siempre un contenido emocional y es conocer a la persona a quien se le van a dirigir las palabras. Entonces yo siempre pensaba, Simifu, ¿cómo hace para sentir lo que está diciendo una persona que ni conoce? Sí, entonces es muy simpático y a mí mi papá me decía que yo era como Simifu, que yo soy, hago las palabras en nombre de alguien. Un personaje muy famoso en Colombia, en la literatura, este personaje siempre está, Carlos Ruiz Zafón, español, uno de los ya fallecidos, catalán, con el laberinto de los espíritus, incluye un personaje que hacía esas cartas, se hacía discursos, se hacía poemas, se hacía todos los discursos políticos. Bueno, eso está muy extendido. ¿Será que entonces, directora, usted era de las que en el colegio le hacía la carta a los novios de las amigas? Sí. Sí, sí, sí. Claro, me daban datos básicos, muy importantes. Como era como así algo esencial su mirada, todo eso, para poder hablar sobre ese tema. Doctora, ¿tiene pensado en algún momento publicar alguno de esos cuentos? ¿Son cuentos para adultos o cuentos para menores? ¿O ya tiene, ya está rodando por ahí? Sí, estoy trabajando en un libro, de verdad debo decirlo, con una persona muy especial que es un editor francés, un libro sobre las vivencias como fiscal, los casos que he tenido, porque fueron muchísimos en una vida muy larga como fiscal, como magistrada auxiliar de la Corte Suprema, casos en donde siempre hay algo importante que recordar, no solo lo jurídico, sino lo que uno vive como investigador, como procesal, digamos, como aplicación del derecho procesal. Por esa razón, estoy trabajando en eso y espero tenerlo por lo menos para finales de este año. Muy bien, para finales de este año. Bueno, no podemos dejarla ir sin que nos acompañe también con el numeral, nuestra propuesta numeral, yo diálogo con la doctora Marta Lucía Zamora, yo diálogo con... Yo diálogo con ustedes, que son la representación de la... de una verdadera pasión por la información real, objetiva, efectiva y que llega a todos los colombianos. ¡Ay, tan linda! ¡Muchas gracias! Y esperamos la paellita. Así es. 738, doctora Marta Lucía, gracias por estar con nosotros. ¡Muchas gracias y a todos los oyentes, mil gracias!